buenas tardes niños y niñas les acompaña cali nuevamente nuestro programa leyendo juntos y después de haber tenido muchas semanas de haber leído muchas historias muchos libros encantadores graciosos interesantes confusos también porque a veces los libros este nos hacen pensar un poquito bueno les tengo algo vamos a bajar aquí les tengo algo especial comenzaremos a leer libros de capítulos cortos es un poquito diferente a los libros que usualmente hemos leído pero sé que les encantará y sé que ustedes tienen el potencial de hacerlo de acuerdo y nuestro primer libro se llama dinosaurios al atardecer escrito por mary pop osborn algunos de ustedes posiblemente ya leen estos libros o ya los conocen no hay muchas muchas imágenes en el libro porque son capítulos es algo muy diferente pero muy divertido y comenzamos capítulo 1 en el bosque socorro un monstruo gritó en sí claro dijo jack un monstruo en frog creek pennsylvania apresúrate ya dijo en y mientras corría por la calle vaya esto le pasaba a jack por juntarse con su hermana de seis años anne adoraba dar rienda suelta a su mundo imaginario en cambio ya tenía ocho años y medio y prefería el mundo real cuidado jack el monstruo se acerca está a punto de alcanzarte bueno que me atrape en y se alejó corriendo hacia el bosque jack miró el cielo el sol estaba por esconderse vamos en y es hora de ir a casa pero en y había desaparecido jack se quedó esperando o en y dónde estás en y jack la llamó otra vez jack jack ven aquí espero que no sea una tontería dijo enojado cruzó la calle y se dirigió hacia el bosque el sol del atardecer hacía brillar la soja de los árboles ven aquí insistió en y parada debajo de un enorme roble mira dijo señalando a una escalera hecha de soga y madera era la escalera era la escalera más larga que jack había visto en su vida wow susurró al verla la escalera era casi tan alta como el árbol y ahí en el medio de dos grandes ramas había una casa de madera debe de ser la casa más alta del mundo dijo en y quien la habría quien la habrá construido preguntó jack era la primera vez que la veo no lo sé pero voy a subir agregó en y no 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 sabemos quién es el dueño de esa casa dijo jack solo por un minuto agregó en y trepando por la escalera en y regresa en y regresa pero ella siguió trepando e ignoró el llamado de jack mira aquí no hay figuras sólo tenemos letras pero si quieres ver la escalera que encontraron mira esa es la escalera que encontraron wow en y ya casi es de noche tenemos que regresar en y entró en la casa haciendo oídos sordos a las palabras de jack en y ya que espero un momento estaba a punto de llamarla otra vez cuando ella asomó la cabeza por la ventana hay libros gritó en y que está llena de libros genial jack amaba los libros de inmediato se acomodó los lentes se agarró de ambos lados de la escalera y comenzó a subir capítulo número 2 el monstruo jack atravesó el agujero de la entrada y entró en la casa wow era verdad la casa estaba llena de libros cientos de ellos por todos lados algunos eran muy viejos y tenían la tapa llena de polvo otros eran nuevos con la tapa de colores muy brillantes ven desde aquí se puede ver todo dijo en y mirando por la ventana jack se puso a observar el paisaje junto a su hermana desde ahí podían ver la copa de otros árboles más pequeños a lo lejos se divisaba la biblioteca de frog creek también se veía la escuela primaria y el parque en y señalo hacia otra dirección allí está nuestra casa dijo estaba en lo cierto aquella casa de madera blanca con la galería verde era su hogar en el jardín de la casa continua estaba continua estaba henry el perro del vecino que se veía como una pequeña mancha negra hola henry gritó en y se supone que no debemos estar aquí jack se alejó de la ventana y echó un ligero vistazo al interior de la casa del árbol me pregunto de quién serán todos estos libros dijo de pronto notó que muchos de ellos tenían un marcador dentro me gusta este dijo en y mientras le mostraba allá un libro con un castillo en la portada aquí hay un libro sobre pensilvania dijo jack dando vuelta a la página con el marcador uy aquí hay un dibujo de frog creek mira es igual a este bosque agregó jack mira aquí hay un libro para ti jack dijo en y con un libro de dinosaurios en la mano que tenía un marcador de seda azul déjame verlo dijo jack puso la mochila en el suelo y tomó el libro tú mira ese y yo miraré el de los castillos dijo en y no creo que esto no está bien estos libros no son nuestros contestó jack pero mientras hablaba con en y abrió el libro de dinosaurios en la página del marcador la curiosidad lo devoraba se detuvo en el dibujo de un milenario reptil volador era un dice pero dáctilo wow mientras lo observaba jack recorría con el dedo las enormes salas del murciélago del animal wow susurró ojalá pudiera ver el pero dáctilo de verdad jack se quedó estudiando el dibujo de la extraña criatura que volaba en el cielo ahí gritó en y que sucede preguntó jack un monstruo gritó en y mientras señalaba la ventana deja de imaginar cosas en y insistió jack de verdad mira jack miró por la ventana vio una criatura gigante planeando sobre la copa de los árboles tenía una cresta larga y muy extraña sobre la cabeza y un pico muy fino y dos enormes alas parecidas a la de los murciélagos era un pero dáctilo de verdad la criatura se acercaba a la casa del árbol dando enormes volteretas parecía un planeador en ese momento el viento comenzó a soplar uuuu te imaginas te imaginas ver oh quieres conocerlo yo quiero conocerlo mira aquí está wow aquí está Annie sobre la ventana mirando como se acercaba el pero dáctilo oh ay que miedo en ese instante la casa del árbol comenzó a girar sobre sí misma qué pasa preguntó jack exaltado aléjate de la ventana gritó Annie asustada Annie tiró a jack hacia atrás para que se alejara de la ventana la casa giraba cada vez con más y más fuerza Jack cerró los ojos apretándolos fuertemente y se abrazó a su hermana más tarde todo quedó en silencio un silencio absoluto Jack abrió los ojos la débil luz del sol se colocaba por la ventana Annie continuaba junto a Jack los libros y la mochila de Jack seguían en el mismo lugar la casa del árbol continuaba en la copa del roble pero aquel ya no era el mismo árbol capítulo 3 ¿dónde estamos? capítulo 3 ¿dónde estamos? Jack miró por la ventana observó el dibujo del libro y volvió a mirar por la ventana el mundo exterior y el dibujo del libro eran exactamente iguales el perodáctilo remontándose en el cielo el suelo cubierto de helechos y de hierba el arroyo ondulante la ladera empinada y los volcanes que se veían a lo lejos ¿dónde estamos? preguntó Jack el perodáctilo se abalanzó planeando hacia el roble aterrizó en el suelo y se quedó quieto y nos pasó preguntó a Annie mirando fijamente ¿qué nos pasó? preguntó Annie mirando fijamente a su hermano Jack la miraba sin entender no lo sé contestó él yo solo miré el dibujo del libro sí y luego dijiste ojalá pudiera ver un perodáctilo de verdad sí y después pude verlo con mis propios ojos y en pleno bosque de Frog Creek dijo Jack después el viento empezó a soplar y la casa comenzó a dar vueltas como un trompo agregó Annie y aparecimos aquí dijo Jack sí después aparecimos aquí dijo Annie entonces quiere decir que agregó Jack quiere decir que preguntó Annie nada contestó Jack y sacudiendo la cabeza dijo nada de esto puede ser real Annie volvió a mirar por la ventana y dijo pero la criatura es real es de verdad Jack asomó la cabeza por la ventana junto a su hermana el perodáctilo estaba parado en el suelo al lado del árbol como un guardia atento y con las alas completamente desplegadas hola gritó Annie shhh se supone que no debemos estar aquí pero donde es aquí preguntó Annie no lo sé respondió Jack hola Annie volvió a saludar a la criatura el perodáctilo levantó la cabeza y miró a los niños donde es aquí insistió Annie pero esta vez preguntándole a la criatura estás loca los perodáctilos no hablan dijo Jack espera me fijaré en el libro tal vez encuentre la respuesta a tu pregunta Jack tomó el libro y comenzó a leer lo que estaba escrito debajo del dibujo este reptil volador vivió en el periodo cretacido cretaciso y se extinguió hace 65 millones de años no, no era posible como podía ser que hubieran que hubiera aterrizado 65 millones de años atrás Jack dijo Annie parece amigable amigable si lo sé bajemos a hablar con él quieres hablar con él Annie comenzó a bajar por la escalera espera gritó Jack pero Annie no le prestó atención te has vuelto loca preguntó Jack Annie dio un gran salto y se paró con valentía delante del perodáctilo quieres ver aquí hay una foto en este capítulo Annie se paró al frente del perodáctilo que valiente y ese es el final por esta vez vieron leímos tres capítulos bravo buen trabajo nuestra siguiente historia continuaré con el mismo libro leyendo el capítulo número 4 felicidades y gracias por haber estado con nosotros espero que se hayan divertido dinosaurios al atardecer adiós adiós adiós